Un paquetito de mundial Ready, set, go A ver, ¿quién me toca? Espero que te toque el Ima ¿El Ima Jr. te falta? Sí ¿Ya tienes a Messi? Sí ¿Ya tienes a Ronaldo? Netherlands, sí Netherlands 8 ¿Quién te tocó? Netherlands 8 Llamado Denzel Runfries Aquí lo ven Espérense Ok Otro de Netherlands, el 19 ¿Qué países es Netherlands? No sé Países bajos Gopo Holanda Bueno, ahí se los dejo y mostrar a la cámara, mamá ¿Yo? A ver, acá está Croacia 5 No sé cómo pronunciarlo Y ahorita le va a tocar a mi mami Yo en Morel de Wales ¿De qué país? De Wales 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 o Gales Wales o Gales Y Japón ¿Y las tenías esas? ¿O no? Mickey y Jamie ¿Las tenías o no? No sé Bueno Bueno, esas son mis cartas Y aquí van las cartas de mi mamá Tenemos a Stephen Berghis ¿Neta qué dice Berghis? Stephen Berghis de Netherlands también Después tenemos a ¿Cómo se llama este? Rapiña De Brazil Ya la tengo a Rapiña ¿Ya la tienes? Sí, pero te dan un montón de cartas por Rapiña ¿Sí? ¿Es bueno? Sí Tenemos acá a Fabián Scharr De Suiza Eso no la tengo, ¿eh? Ven acá, mi amor Que al fin termino haciendo el video yo sola No sé, apareces tú Acá tenemos el equipo de Japón 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 Y por último La tenemos a Chulhon De Corea Chulhon Chulhon Y bueno Vamos a ver ahora si las tenías o no ¿Sí? Bueno Hasta aquí ha llegado el video Chau, chau Saluditos Adiós